Puerto Jerry es un puerto que está ahí al sur de Cádiz, un lugar muy muy bonito, muy elegante. Tuve la suerte de conocerlo en 1992, la regata de cruce de los 500 años del descubrimiento de América. Y como si es elegante y si es muy bonito, tenían que estar los barcos clásicos. Puerto Jerry, la Fundación Isla Basuitana, organizó la primera edición de la Semana Clásica de Puerto Jerry, un éxito de participación. Y todo arrancó con un duelo entre el Hispania, barco de 1909, y su gemelo, el Tuiga, también de 1909, cuyos primeros armadores fueron el rey Alfonso XIII y el duque de Meditnacelli, y que terminó ahora con la victoria del Tuiga, cuyo actual armador es ni más ni menos que el Príncipe Alberto de Mónaco. La primera vez que ganó el Tuiga en el match entre estas dos embarcaciones. A partir de ahí se celebró la Copa, como es habitual para todas las categorías. En la clase de 15 metros internacional, el ganador fue Lady Anne. Segundo puesto, solo un punto para el Tuiga. Tercero, el Marijas, cuarto el Hispania. En la R1 Clásicos, bien puesto fue para el Márgara, de Fernando Moreno Blasquez. Segundo puesto para el Cocó. Conocemos un Cocó nosotros, también es clásico. Y después, por el lado de la clase Clásicos, específicamente en Sentinela, cuarto, fue el ganador con Manuel Galnares Fernández en el timón, seguido del Mariana. Y tercero, Spirit of Teresa.